Bueno, vamos ¿De dónde estamos? Ok Vamos con la de arriba primero Me estoy clavando perfect Ahí está, ahora sí Ahora sí Ahora sí, let's go Che, estamos perfecto todo Al principio no le pega Después Bueno, el máximo que hice de perfecto Fue casi 110 165 vueltos Ojalá ya no tenga secuencias muy difícil, boludo Es un Pokémon No, es un Pokémon Oh, no se lo busqué Bien No, bloquear Ahí está Uh, me pegó A ver Me salió de primera, de una el... Holy shit Bolido Siempre estuve tres intentos para los jefes ¿Por qué no es tan larga la secuencia de este choque? Su duplicación funcionó, pero... Solo un momento El proceso me cae de boludo Pero adivina que Chai Estaba mirando archivos de Spectra Sobre control mental Tiene que haber entrado por la fuerza Entonces sí quiere saber la verdad Vamos a recuperar la vida Venga Secuencia de linemación Sequecia de linemación Sequecia de linemación Sequecia de linemación No está mal Avísame cuando decidas rendirte Estupendo, genial ¿No tienes algún láser más? Está entrando en pánico ¡Y yo! ¡No tenemos plan! ¡Danos un segundo! ¡No! Ok Hay que esperar ahí ¡Ah! Tengo que saltarlos Es imposible ¿Segu? ¡Opa! Es el huevo creo Bien, le clavé perfecta ¡Wombo! ¡Wombo! ¡Estoy clavando! ¡Wombo! ¡Como saca de rato ahora! ¡Venga el otro! ¡Ah! ¡Lo me bloqueé! ¡Aw! ¡Wombo! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Oye! ¡Sí! ¡¿Y si la engañamos? ¿Y ese enfoque negativo? ¿Por qué no intentamos razonar con ella? ¿Como una mujer que quiere matarme con láseres? Tengo un buen presentimiento ¿Por qué? Noto que el señor Chai no comparte ese buen presentimiento incalculable Aviso de nuevos datos defectuosos Si estamos de repente los nuevos datos defectuosos se alteran con facilidad sinceramente Como que veo que le faltan habilidades que desafíen la gravidad Me parece que aquí hay demasiada preocupación y destino y poca sustancia Por eso le pedí A más T que desarrolla un diseño más sencillo de acostar La más sencilla y fácil de acostar a usted quemado La seguridad no será tan efectiva a nivel visual Pero en este momento priorizo la eficiencia sobre cualquier cosa, por si vea Ok, estamos en ese lugar Y con acá a la derecha Ah, miren que tengo uno Para apuntar Um, por si claras ¿O por si claras Allá vamos. ¡Qué va a esto! ¡Ay! Los empleados que están sufriendo apagones deben esperar. La luz volverá cuando se salpí con la actividad de los láseres. ¿Qué onda acá? ¡Oh, qué boludo me parece! ¿No hay que subir por el medio de ese? Sí. ¿Va a transferir? Sí. ¡Muy bien! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pelida! ¡Pum, pum! 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 ¡Eso! ¡Bien! ¡Ay, Dios! ¡Me deja pasar, por favor! ¡Me deja pasar, por favor! ¡Me siento que es como ese castillo de... ¡Ay, qué boludo! ¡No! ¡Boludo, por Dios! Espera, me voy a quedar acá porque esto va a pasar. ¡Bien! 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 ¡No! ¿No puedo pasar con una mayoría de los jugadores? ¡Ay, no! ¿Qué haré ahora? A ver si le pego a alguien... ¡Ah, mira! ¡Mi salvadora ahora es mi opresor! ¡Mi salvadora ahora es mi opresor! ¡WTF! ¡Las conversaciones random que tienen! ¡Buenísimo! ¡Ay, me equivoqué! ¡Majarón, dale duro! ¡Déjamelo a mí! ¡Mi salvadora ahora es mi opresor! ¡Qué plasero! ¿Qué es acá? Aviso a las unidades TEC 77 Recuerden que los botones del suelo tienden a quedarse atascados y no pueden superar... ...y no pueden superar solo. Como no pueden arreglar la fuerza, la única forma de recuperar su estado natural es ofrecer apoyo moral para que pueda desatascar sus problemas. Se recomienda no mirar al colador si algún botón se atasca con algún dilema y en cambio ofrecer todo nuestro apoyo hasta que se lo supere. ¿Qué? ¡La máquina de café! ¡La máquina de café! ¡No, no! De ahí al otro lado hay cosas. ¿Qué se puede irme a esperar? ¡No, no, no! ¡QuéITO, no! ¡No, no, no! ¡Muchas a cuando! ¡Haz a que ser una máquina, Narcá de... La próxima vez que digas sube, especifica la distancia, por favor. Temía tus famosos atajos, así que trate de simplificar. Ya, Ray. Me hace que soy una trampa. Bien. Bien. ¡Oh, sí! ¡Oh, China! Larga, voy a poner ahora. Bueno, mis parás. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué es el episodio? ¿Qué es el de mí? El slider arrasador. Un minuto, sí. Un minuto. Ay, mi fintura. Bueno, no, no, no sé qué entereza. Ay, pelea antes de entrar. ¡Ah! ¿Qué? ¡No! ¡No, no! ¿Quién más? ¡No, DAS y no mate! Derré, no lo hice perfecto Oh dios Este como mini Es un enemigo básico Es un enemigo básico Ese que se quita el boss No ponga vida No 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 lo bloque No era como si era un chabón normal que me van a spamear a cada rato ahora es luchoso Como que me llama la atención que se puede ir por acá No hay nada escupido, no? Me parece que no No molestar Suena categórico Cerró con llave, pero puedo meterme por ahí Dicen que te gustan los conductos de aire, disfruta No hay nada escupido No hay nada escupido Este mensaje es para Polisca Su alburso ha sido enviado de regreso ante la posibilidad de contactar con usted y la falta de respuesta a nuestro repartidor en la dirección indicada En caso de que vuelva a ordenar comida, tengan en cuenta que su puesto en el ranking interdepartamental se ha visto afectado negativamente por dicha ausencia ¿Qué? Última oportunidad ¿Qué estoy haciendo? Vas a tener que improvisar y hablar con ella ¿Recuerdas la última vez que intenté solucionar algo hablando? No funcionó Su conducta es pragmática, si la situación no se pone tensa Háblale con Karina respecto a los hechos Mi especialidad ¿Y si la cosa se pone tensa? La traes aquí como puedas Pero, ah, por las buenas Bueno, sigamos Parece Ay, miren, está ahí En la computadora Sigue mirando archivos de Spectra Ok, eso es bueno Si quieres saber más, nos escuchará Soy como un camaleón Señor Chai, ¿nos escucha? Esperando atacar A ver, esto es importante Con sutileza ¿Tú? Deja En la máquina La frase Chai, para todas Tened En la máquina Muy lolo de todo. Me parece Rocket, pero grande. ¿Viste la de Team Rocket? ¿Cómo se llama? J y... ¡Oye, muy bien! ¡Chicos! Juralgia que quiere matarme. Intenta calmarla. Te vimos espiando los archivos de Spectra. Sabes que yo no mentía. Evaluar el problema es mi trabajo. No hace falta que me digas nada. Por lo visto, sí hace falta porque no lo entiendes. No me subestimes. Chai, no la ataques. Protégete. ¡Uy! ¡Cállate! Cálmate, Córsica. Irrumpiste en mi despacho. Destrozaste mi seguridad. Para resolver esto pacíficamente. Dios, ¿pero tú te escuchas lo que dices? Vamos, suelta esos palos. Parece que es bastante chill este enemigo, ¿no? ¿Va la secuencia que hace ahora? Deben ser todas distintas. ¡Casi! Pegué bien las últimas, ¿eh? No sé si le saca más vida si pego perfecto. Te asco. ¡Ey! Pero se me ocurre algo mejor. Hagamos que se enoje mucho. No, va a ser peor. Así que siga atacando y cansarla. ¿Chai? ¡Eres un genio! Bueno, bueno. Vamos a calmarnos. ¡Vamos a calmarnos! El talento se demuestra tocando. A ver. Uh, bastante bien. Esto será... Abrazo partido. Ey, tú quisiste luchar. Espera. ¿Usas juegos de palabras? ¿Qué? No. Como sea. A ver si puedes parar esto. ¿Qué? Esta... cayó. Darth Maul. Ah, recuperó vida. Sí, eso no funcionó. Además, viento sobre los juegos de palabras. Tú esquiva, pero no te rindas. ¿Imitar ahora? En un enfrentamiento, algunos ataques no se pueden bloquear. Hay que esquivarlos. ¡Oh, y no! Busca el símbolo de arriba de RB para cuando llegue el ataque no se puede bloquear. Ok. ¿Y esa brisita? ¿Fuiste tú? Esta vez me aseguraré de que no te levantes. A ver. ¡Ah! El señor Chai. Puedo seguir este ritmo todo el día. A ti parece que te cuesta. Impresionante. El señor Chai tiene un talento para evitar a los demás. Ya lo sabíamos, CINAMON. ¿Qué tal esto? ¡Uy! Me estuve muy bien de pedo. Me saqué el video igual. ¡Atéu! ¡Tip! ¡Solver! ¡Tip! 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 ¡Ah! ¡Más gucken! ¡Más seguido! Vas muy bien ¿Eso es un gato flotante? Contigo nada tiene sentido Carajo, tengo que ver la conversación Todo perfecto Lo estás disfrutando Eres un perdedor engreído Soy mejor haciendo parry que golpeando ¿Por quién lo haces? ¿Por Kale? ¿Qué importa? A él no le importas De lo contrario te había contado sus planes No puedes saber eso Sé que no eres como los demás Sientes que hay algo mal Chai, eres sorprendentemente convincente Está desdensando Tal vez haya una oportunidad O eres tan obtusa que no lo entiendes No lo puedo creer Se acabó Ahora vas a ver Recupera vida Bien En sus propias palabras Lo arruinó, señor Chai Espera ¿Qué significa obtusa? Basta de distracciones La pelea es aquí, Chai Está muy bueno este gozo Tú sigue, chiquitín Se hace tarde Debería volver a la guarida Para cenar Eres Muy Molesto Ahí, es re como dos, ¿no? Uno O dos No te rindas No te rindas R1 creo Si me sale bien creo que le saca más vida que si R1 No, no saqué nada No saqué nada Creo que es eso, boludo No estoy sacando vida porque estoy ahorrando Malditos poderes musicales robóticos Jajaja A ver en qué salió Ah Bien Plan de escape Ya Cinnamon Dame los planos del edificio Aquí están Chai Su ascensor privado No 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 Lo enviaré a la guarida Ah Ah, es otro lift ¿Ves? Al final Todo sale bien Se cagó Ah Dios Tenías razón con Spectra Pero lo arreglaré a mi manera No tenemos por qué luchar Puedes ayudarnos Ay, Córsica Eres muy mala en tu trabajo A ver qué se coincide ¿Qué? Violar mi seguridad Para ver archivos secretos de Spectra Muy mal ¿Por qué me ocultaste la verdad? Necesito gente que confíe en mi visión Me fallaste ¿Qué? No te dejaré reclutar un ejército de soldados descerebrados ¿Pero qué dices? Mi plan no es ese Basta, Kale Vamos detrás de ti Es muy gracioso Porque yo voy detrás de ustedes Literalmente Uy, qué onda ahora Voy a desplasear de Spectra Voy a desplasear a la luz ¿Cuál es el objetivo? Estoy asegurando nuestro futuro Por favor, hasta tú puedes entenderlo ¿Controlando a los consumidores? No es control Voy a liberarlos Yo no lo veo así ¿Quién te crees, anomalía? Solo sabes golpear cosas con una guitarra Pero qué bien me sale Me cansaste Ya no volverás a interponerte en mi camino, niño Olvida la contraseña, Chai Sal de ahí ¿Qué? ¡No! ¡Ya estamos aquí! Pato y tú, Córsica Despedida ¡Córsica! ¡Cuidado! ¡Chai! Decime que la pista 8 es básicamente la cosa Despedida Tendría que haber usado la catapulta Bueno, la próxima ¿Se cayeron por un agujero o algo así? ¡Uy, tío! No Todo hay Me da C Para, para, para ¿Eso está mal? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Será por el tiempo? ¡Ah! La clasificación Debe ser No sé ¡Ah! Señora Señora Córsica Hola ¿Me oye? Tu herida era muy grave No había elección Por suerte La señorita Peppermint y el señor Macarón Conocen los implantes robóticos Y con mi mano firme Me Salvaron Bueno Mantenerte con vida era Esencial para el plan Perdona Chai quiere decir que Necesitamos tu ayuda Muy lindo ese jefe tuyo Ex jefe Nada va a ser parte Del team Porque creía que era la única Que hacía las cosas bien Cuando leí los archivos de Spectra ¿Cómo pude ser tan idiota? Odio decir que te lo dije ¡Chai! Un equipo es más fuerte Con una meta común Y ya oíste Te necesitamos Vamos Te contaremos todo lo que sabemos Uy Esto se pone oscuro Y todo eso Delante de mis narices Kale es un manipulador nato Siempre fue igual Y ahora piensa hacer lo mismo Con Spectra Spectra es casi una manifestación De su personalidad Me usó Y después intentó matarme No voy a dejar Que se salga con la suya ¿Estás Con nosotros? Sí Totalmente Y creo que sé Que podemos hacer Chai ¿Tienes Un segundo Antes de salir? Ok Mantenemos Vamos a ver de acá ¿Cómo estás? Vamos a ver A ver No tuvo demasiado Cerca No es broma Eso fue arriesgado Hasta para Bueno Es mi trabajo Lo sé Pero Todos pensamos Que Vándele y no puede ver Todos los haces Que tengo bajo la man Teniendo en cuenta Que tú también Estabas inconsciente Creo que la mitad De tus trucos Son suerte Solo te pido Que intentes ir Con más cuidado La próxima vez ¿Sí? ¿Qué te parece Córsica? ¿Crees que podemos Confiar en ella? Al principio Era escéptica Pero Sí Creo que sí Los datos No mienten Vio los archivos De Spectra Por no hablar De que Kelly Casi la mata ¿No crees que sea Un espía O algo así? ¿Qué? Tuvimos que resucitarla Literalmente ¿Qué espía Podría fingir Algo así? Ah, sí Cierto Bueno Veamos cuál es su plan Quién sabe Quizá sea mejor Que el tuyo Siempre es un placer Hablar contigo Chay Muy estimulante Nice Me estoy dando cuenta Que de principio De juego Estoy haciendo Dos combos Md5 Que tengo desbloqueados Pero bueno Me alegra Que no hayas perecido Señor Chay Buena onda El pibe Por suerte Sí Aunque tu cara No tiene ninguna expresión Me da la sensación De que estás triste ¿Qué tal esto? Estás triste Vi todas sus terribles decisiones En tiempo real Pero yo no podía hacer nada Para ayudar Sí que ayudas Haces Cosas No me diseñaron para pelear Pero espero poder ser Más que un espectador En este punto Cualquier cosa que hagas Es útil Puede que algún día Me sienta más como usted Señor Chay Este robot No le pareció sospechoso Lo sofisticado Que era el robot Con el que los atacó Kale No son así Todos los robots Bueno Parecía que iban a luchar Con él Pero de repente No lucharon ¿Qué insinúa Cinnamon? Me siento mal Por quien haya diseñado El robot Es evidente Que puso mucho esmero LOL Ay, habría sido De lo más interesante Bueno, bien Ancelar Eh Lidero Ah Tengo un montón de logros Creo Vamos a agarrar Todas las recompensas A ver Ah Van apareciendo Más personajes ¿Vino? Ok Ah Y aparece la cara De ella Antes no estaba Creo Tiene que haber El dibujo Del principio Del juego Por ahí Ni siquiera figuraba La primera Voy a hacer las mejoras Con el aspecto K ¿Estás bien? Tenías razón Sobre Corsica Creo que tenías razón Corsica nos escuchó Al final Me alegro mucho La cosa Podría haber salido Muy bien Te perdiste La parte En la que El robot Que controlaba Que él Nos persiguió Y casi Nos mata Y tenemos Una aliada Que conoce Bien Cómo funciona Este lugar Pero casi Todo el trabajo Lo hiciste tú Chai No lo olvides Imposible ¿Cómo ves La localización? La localización que tiene Tiene un trabajo Muy bueno La verdad Muy bueno Chips Con tanta plata Podría hasta comprarme Podría hasta comprarme Un espacio Un espacio Interesante ¿Qué pasa acá? Que sale caro Granura de chips extra Esto no sé Ya está Sigue mucho El aturdimiento Muy buenos actores de voz Te escuchado Pero este Me sorprende un montón Creo que es uno De la lista Que voy a agregar Otra Muy buena traducción De los Que no veía nada Gracias Por salvarme Wow No estoy acostumbrado A los halagos Tienes tus defectos Pero eres eficaz Creo que a los demás Les da vergüenza Decirlo Bueno A lo mejor Algún día Eso cambia Miren cómo pega Con la voz El lipsing Que tiene Con la animación Está buscado Como para que Creo que el sonido Apenas se escuche Abra la boca Hay cosas así Una vituber ¿No? ¿Por qué está Combat the light? Ahora que estás aquí ¿Y por qué van de ley? ¿No sabías que eran malos? Sabes tan bien como yo Que no parecían los malos De pequeña En mi hogar Hubo un desastre Ecológico muy grave Roxanne van de ley Dirigió la limpieza Medioambiental Y ayudó a la ciudad A empezar de nuevo Me cambió la vida Me inspiró Trabajar aquí Siempre fue mi sueño Y ahora No es lo que esperabas Tuve mis dudas Cuando conocí a Kayle Pero Pensé que las cosas Se hacían así Ahora sé que no es verdad Esta no es la empresa Que idolatraba de pequeña Una vez Conocí a mi banda preferida Y fueron una decepción total Así que Te entiendo Creo Que No es lo mismo Pero bueno Gracias El proyecto Armstrong ¿Cómo no te enteraste De lo de Spectra Y el proyecto Armstrong? El proyecto Armstrong Ya estaba en marcha Mucho antes de que yo llegase Así que Nunca pregunté demasiado El lanzamiento Las invitaciones No sé cómo se manejó eso Buenas noches ¿Cómo estás todo bien? ¿No puedes negar Que solo seleccionaban A los más cool? Yo Dudo que eso tuviera peso O sea Sabes para qué Esto brazo no No hablemos de eso Qué bueno Me alegro Lo que sea que hagas Con esa cosa Fue un accidente Y eso significa Que Kale no puede calcularlo Ni usarlo contra nosotros Es nuestro caballo de Troya Aposta Si tiene bien más Bueno Esto es muy bueno No Me Me Más de que El jueves Cuando vimos El Fue el miércoles El direct De Xbox Y lo anunciaron No sabía que esto tenía Bajo la manga Así que desde ahí O No sé No Y Tango Gameworks La verdad que me sorprende un montón Entonces guardan acá los logs La misión con quien la continuaba Ah Acá Con Cinnamon Digo con 6808 A ver Jugar con 808 Oh Seguro que estaban Todos preocupados Más chu Espero que nadie saque a relucir Cómo volvimos todos a la guarida Me juro que me están sudando la mano De tanto Trotar de clavar Perfect En un punto te acostumbras un montón Y es como que Ta, 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 ta Como que tenés el ritmo reincrotado A ver si te Si más o menos tenés ritmo Pero Cuando lo había No, siempre lo jugué muy difícil Entonces no sé si Qué tan fácil se dan fácil ¿Viste? Para eso son dos botones En vez de 50 botones Que te mandan después Más adelante Muy bien Vengan todos Oh, te debe perdonar más los parques Resumen de misión En realidad Decimos informe de misión A ver esto ¿No sería lo mismo? Sí, pero ya nos acostumbramos La semántica no importa Conmigo tenemos la mitad de las contraseñas Mi plan Buscamos a Mimosa Jefa de marketing Está en el campus con el festival del proyecto Armstrong Una fiesta increíble Oh, eso parecía Yo quiero ir Mimosa va a actuar Así que es tu oportunidad Pero la seguridad Por eso tomaremos otra ruta El museo de Vandelay Nos llevará justo hasta el escenario Mimosa no quiere que nadie se pierda su actuación Estará vacío Su narcisismo será su perdición Que lo cuentes, Inamón Tendremos poco tiempo Habrá que ir con cuidado Muy profesional, Córsica A mí no me elogian por mis planes Ok Sincronicé las piezas nuevas de Córsica Con la frecuencia de 808 ¿Y eso qué es? Tranquila Te va a encantar Bueno, bien Ahora la podemos sumular Para saber qué habilidad tiene, ¿no? Ah, con los bastones Todo un espectáculo Sí Hasta fuegos artificiales Es muy personal Es muy personal a veces esto El presupuesto de marketing Es incluso mayor que el de desarrollo Como que se reúnen en el high-down ¿Piste? Y planifican Exactamente Señor Macarón Su negatividad estropea Es un príncipe de anime Que tiene un roto Bueno, vamos Mal ¿Verdad? Vean muchas vagas a ver esa persona, ¿no? Una ruta alternativa Cerca que lleve al museo Algún día me gustaría usar la ruta principal Y si la próxima vez te disparamos desde un cañón al punto donde quieres ir Oh, nuestro amor es prohibido Eso dicen los términos de servicio Estoy dispuesto a correr el riesgo ¿Pero qué pensará mi jefe? ¿Qué carajas? No te preocupes Yo me haré responsable de todo ¿Qué hiciste? La música también, ¿no? Por fin llegó la noche que todos esperaban El Festival Armstrong Sé que están ansiosos por empezar su nueva vida Y que todo el mundo sepa lo geniales que son sus mejoras Pero hoy ¡Vamos a celebrar! Y, como evento destacado Una actuación especial de la única La inimitable Yo Nos vemos en el escenario ¡So! ¿Cursi que este espectáculo es para el público o para mi moza? ¿La verdad? No sé Hay un cubo ganador en la basura Ya tengo boleto Esta Cuánta comida desperdiciada Y ahora tengo que compostarla No sé si voy a poder con todo Un perito ¿Dónde deberíamos? Para acá, ¿no? ¿Qué tirado? Está la entrada principal Esta vía está cerrada Te ayudaría Pero tengo que limpiar la puerta Y mira cómo brilla ¡Uh! Y, quinuitas más Es... Así que a mí ¡Bien! Voy a descubrir cómo pasar por estas zonas Encontré la ruta Pero está En llamas Nuestra seguridad anti-humanos Y creo que ahí entro yo Está todo listo ¡Adelante! ¡Mmm! Cambia Córsica con RT Sí, yo me la presionando Usa cámara para concentrar el objetivo del torcetor En el enfistado En cierta rutina Para iniciar Acción del torcetor Como compañerador ¿Cómo te voy a hacer con timing? Uno Dos Ok Tendré que cargar energía suficiente Para apagar las llamas Pero solo tienes un momento Antes de que vuelvan Déjame probar ¡Tres, dos, uno, ¡go! ¡Vamos, Chay! Hay que actuar rápido ¡Vamos, Chay! ¡Vamos, Chay! Esta tecnología es genial Es de persona, ¿viste? No es para tanto Señorita Peppermint ¿Se le pone roja la cara? ¿Es un ataque de alergia? Cargando No estoy muerto, coma Solo me estoy cargando Déjame en paz Si no me toques Los puntos de carga Que son muy sensibles ¡Gol! ¡Uy! ¡Vené que te iba a hacer atrás! Otro circuito Buena música Aviso a todos los trabajadores Mimosa quiere que el depósito de agua Sea un sauna subterráneo Para fin de año ¡Prueba esto! Los tengo vigilados Hablando de personas El Persona 4 Al final no lo empecé Se oye el espectáculo Desde aquí Y nadie nos va a ver Nuestro trabajo No corre peligro ¿Nadie lo estuvo jugando? ¿Qué están viendo? ¿No? Falta uno Me parece Ah, no falta Cinco piezas Para restaurarlo Y se montó ¿Por dónde? ¿Por acá? Ah, por acá arriba Ah, no importa 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 Vamos por acá 11 mil Ya a punto de believe No importa Ah, no importa Adelante Descanso en el parque Abrí un archivo de notas de Carry41, no es el mismo. Me encanta habilidad de parque para jugar con los perritos Cut One. No pensé que podría dar miedo, pero porque están diseñados para cortar el césped. Pero, también les gustan los mimos. Este sitio está genial para descansar sin que te vea a nadie. El trabajo no corre peligro. Puedo usar la carga. ¿Deberías estar en mi espectáculo? Prepárate para ver. Este es nuevo, ¿eh? Apagar fuegos es mi especialidad. Metafórica y literalmente. ¿La arpa de vida tengo? Usa. Ok. Estivo la llama, nada más. Ok. Ok. ¡Pero todo perfecto! ¡Esa intro es nueva! Los enemigos de ataque a los que alcanza el ataque el único de Córsita son más fáciles de aturdir. Ah, los enemigos de Córsita no le quedan los que tienen sus espetos de ataques. Córsita puede ayudar a romper facilmente y dispuse a los enemigos más fuertes. Busca el icono de viento contra dictador de aturdimiento para saber cuándo se han rehabilitado. Después, ataca rápidamente con Chai para aumentar el daño de aturdimiento. Ok. Oh, mejora mucho el aturdimiento este bicho. No le pide per... ¡Ah! ¡Tú! Yo salí acá para volver a quemar esto. Casi. Tremendo. Me alegro de que no hayamos tenido que destruir la Córsica. Voy a buscar los sistemas para seguir subiendo las hueás. Es que fue perrito. Mirámos. No le quería pegar pero pensé que se le podía hacer pep-chat. Uy, no. Ah, me pararía a ver todo, pero quiero que arriesgo. Un periclo. Desde subiendo los raíces hasta el gigante que es hoy. Ay, tenía que narrarlo ella también. Qué gocéntrica es. Qué lindo esposo, Abaón. Bueno, a mí me interesa mucho. Chai, esa exhibición nos lleva a donde tenemos que ir. Ve ahí. Tengo que guardar la imagen de ella para la fiesta. El Córsica. Tengo que guardar la imagen de ella para la fiesta. Hay que irse a la compu y voy a chocar ahí. Recordador y para recepción. No lo olviden. Si alguien se fija por los anuncios háganme llegar a su saib. Mimosa. Recordador y para recepción. El acceso al museo de Bandelaide es gratuito pero es obligatorio hacer una donación. Hay que recordar que el que entre se fije en la flecha de Bandelaide. no la hemos patentado para nada. Si alguien comenta que no le ha gustado la exhibición pregúntale qué exhibición e intente convencernos de que todo ha sido un sueño. ¿Qué? Oh, me parece que lo volvió. Estoy quemado igual, ¿eh? Ah, ¿qué es eso? Buenas, buenas. Doy indicaciones en la exhibición pero pareces necesitar. Sí, ayuda con otro ente foráneo. Te ruego que no termines mis frases. Afecta a mi capacidad de dar consejos. Pero este cuerpo extraño parece ser nuestra jefa de seguridad. Córsica. Sí, es que las cosas han cambiado en las últimas horas. Veo que los une un fuerte vínculo de amistad. Parece que puedes apagar llamas con tu energía eónica. Además, los enemigos afectados son más susceptibles a hacer un buen equipo. Córsica no daña directamente a los enemigos, pero es esencial para eliminar a los enemigos más duros. Vean. Tractúa con todo el frigo ley además de seguir todo su consejo de entrenamiento. ¿Qué? ¿Qué logro? Ya están con todos. ¿Estamos cerca de la final? ¿Sí es así? Brutal, se llama. Babu. Pero ese más reciente de Babu es muy tierno y achuchable, pero es el último en la seguridad. Apuesto a parar que estamos dentro y fuera de casa, LOL. Nada más acá. Ah, acá arriba de él. pegamos, nada más. Bueno, muy buen combo. No he pegado una sola. No he pegado nunca más. No he pegado de él. No creo que no. conmigo. No he pegado de él. No lejos. All right, no lejos. Vamos. 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 Como, como Como, como, de aire Che, le saca Lo resto unir y le saca las dos estrellas automáticamente Corsica, me exhibe un montón ¿Cómo te diste cuenta de que era yo? Ush, estaba tomándome un descanso No le digas a nadie Qué malo Tengo una mitad de vida Todos conocemos a Kale Vandeley Nuestro prodigioso líder Pero ¿dónde comienza la historia? Al principio Vandeley Solutions era una empresa pequeña Roxanne Vandeley diseñaba chips y piezas robóticas en su garage Y las vendía desde su auto No parece mucho Pero por algo hay que empezar Miren, esa es la furgoneta original No menciona que con esas piezas robóticas solucionó una crisis energética global ¡Qué poco respeto! Peppermint, concéntrate ¡Vamos! Sigamos ¡Si! ¡Aquí hay un identify Mi ne suena Unale De nada ¡Si nけ sin ¿ustered? ¡No! ¡ conflicts ¡Qué muero así, pero no sé qué es loco! ¡Ay! Sospecho que esta exhibición será muy humilletera. La historia la escriben los que ganan, por desgracia. No sé qué ganaje el juicio. ¿Listos? ¡Vamos ahí! ¡Aquí voy! ¡No te podemos responder! ¡Muy bien! ¡Uh! ¡Uno combo! ¡Otro combo! ¡Let's go! ¡Vamos! 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 ¡No! 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 ¡Ay, amigo! ¿Qué pasa esta parte, eh? Esperamos. No pasa nada, no pasa nada. Muy bien, se fue. ¿La anomalía? Kale dijo que estabas muerto y enterrado. Kale miente, mi moza. Qué raro que te alíes con él. ¿Córsica? Uh, qué giro en la trama. ¡Basta de show! El show siempre debe continuar. Bueno, ahora tengo toda la vida en vez de... ...un poquito más de la mitad, así que... ...debería poder... ¿Dónde pone la paraguas? ¡Oh, bien! ...bloqueo. Me he venido a buscar el guacho. ¡No! 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 ¡Oh! ¡Dios! ¡Qué difícil esta parte! ¿Cómo le ganas de poner en protección al guacho ese de... ...de Samurai que me cuesta un bebo? Ese también es una paja. ¿La anomalía? ¡Kale dijo que estabas muerto y enterrado! ¡Kale miente, mi moza! ¡Qué raro que te alíes con él! ¡Córsica! ¡Uh! ¡Qué giro en la trama! ¡Basta de show! ¡El show siempre debe continuar! ¡Y no me vas a arruinar la actuación! ¡Bien! ¡Ya contigo! ¡Está haciendo algo! Eh... ¿Para tirar el tacho de basura acá? ¡Va! ¡Bien! ¡Abarra! ¡Para agua, por favor! ¡Me pongo ya! ¡Bien! ¡Bien! ¡Abarra! ¡Bien! Pien, ¿está bien?... No. ¡Bien! ¡Abarra! ¡Bien! 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 ¡No lo alcanzó! ¡No lo alcanzé! ¡Ah, no he puesto un error! ¡No lo alcanzé! ¡No lo alcanzé! Tengo un arretto. Tengo un arretto. ¡Cuidado! ¡Dios! ¡Me voy a matar! ¿Este un bloqueo? ¡Nah, no bloqueé! ¿Verdad? ¡Ay, qué perfecto! ¡Oh, menos mal! Necesito viajar, por favor, déjame algo. ¡Entre! ¡Agrita! ¡Quién! Yo le seguía pegando, ¿no? Le doy uno acá abajo... No sé si se puede pegar ese. Siempre le puedo sacar vida, pero... No tengo ni nada, ¿eh? Ah, encontré uno. Una caja verde ahí. No me lo salto. Bueno, bien. Sin put armstrong. ¿Aquí será? Sí, todavía hay otras. ¿Aquí? No me lo salto. ¡Vamos! No me lo salto. Ah, a Equity. ¿Aquí está? ¡Ah! Una barrita más de vida tengo ahora. Uy dios, cabrón, que invierto Uy, podría subir Atacar quizás Uy, necesito un ataque Con esta chica, que me lo puedo visitar A ver Ah, ya lo tengo que estar comprando Ok, River, primer 4 No llego Ah, le podría haber mejorado cosas a él A ver, 1910 Ah, tengo una que salió de 1910 A ver, hasta máxima Lo estoy correctamente, estoy en tiempo de cruzar ¿Vale? Dicen que mi trabajo es demasiado oscuro Pero yo creo que es con Dunden A ver, ¿ah? Chai, puedo sobrecalentar esa maqueta del generador Pero... ¿para qué? Observa ¿No hay que sirve? Posible ¿Vale? ¿Vale? O ¿Vale? ¿Para? ¿Vale? Antes de que se vaciamos Bueno лю Vamos a ir a botar esto. Ahí va ya. ¿Por qué le fallé tan pelotudamente? No. Adiós. Ahora sí. Pisa de tango. No sé. Ah, tenía para engancharme y nunca lo vi. Pero bueno, no sirve. Sí. Pobre, jodido le prometo. No. 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 إ Screen. Acabel. ¿Para acá a la derecha? Ah. ¿Qué pasa? . No, no agarra los morantes. ¡Nooo! Justo. Uy, llegaste pedo. No se pasa nada, ¿eh? Bueno. Respecto a automática de marketing, su petición. Sustituyó los generadores de agua complejos y los puso en el salto por un sencillo interruptor eléctrico. Petición de llegada. Motivos. Sí, es más emocionante que parada. Allá vamos. Son nuestros, Chai. Destrucelos, Corsica. No te preocupes por eso. 3, 2, 1, go. Me caigo. Ah, tengo que agarrar la vuelta. Ahora te vuelto, ¿vimos? Un poco cansado, pero bien. A ver. Un poco cansado. Un poco cansado. Un poco cansado. Ok, ok, ok. Para mí tengo que engancharme acá, ¿no? ¿Algo? No me supongo que es esta parte, boludo. ¿Será por acá arriba? Me parece que es por acá. No. No puedo ver algo en la zona. Pero ya no llego. Puede que sí llegue, ¿no? Claro, como que el boludo no funciona. No. 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 3, 2, 1, go. Bien. Vamos a ver si se sigue. Pero bueno, que no. ¿Puedo tocar el borde? Ah, ¿te puedes parar en el borde? No. Tengo una idea por ahí. Te parece que es eso, ¿no? No hay tres hards si tienes que parar en el borde. No. No es así. ¿Cómo no me engancho? ¿Se abriría la puerta de atrás? No creo. ¿Qué pasa, Peppermint? Prueba esto. Corsica, ¿puedes? Calcula bien. 3, 2, 1, go. No me parece que lo viene así. No me parece que es eso. Ahora... Ah, para acá. Hay algo que se puede enganchar allá. Y me parece que lo activa. Ay, qué boludo. Me parece que es esto. No. Me parece que se activa cuando... No, es para abrir esa puerta atrás. ¿Llevo acá? Qué pedo. Tengo que cambiar el núcleo del generador. Ojalá tuviera un ayudante fuerte que... Ah... Los tengo vigilados. ¿Todo listo? No. Era eso. Ahí va. Yo no tenía lógica si no hacía esto. Yo pensé que era un lugar escondido medio como para tratar de pasar, pero no había que hacer una cosa antes. Vale, bueno. Se resolvió... Al letazo. Ahí va. Sí, 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 sí. ¿Para que se rota? ¿Verdad? Yo ya lo traigo. Nada que ver ahora. El tiempo me está acelerando. ¿Para acá? ¿Pero para acá me llego? ¡Ah! Tengo que dispararle. ¡Ahí está! ¿Llego? ¡Llámalo rápido! Antes que pase el tiempo... ¡Llegamos! ¡Llegamos! ¡Cuidado! Ese generador sigue funcionando. ¡Ay! ¡Chispas! ¡No! ¡Toro! ¡No! ¡Oh! No, no hago un botón. El botón aso mentirá. ¡No! Cortón 200. ¡Vamos! ¡Anda! Y ya está aquí. Me está electrocutando en el medio de la secuencia ¡Ay dios! ¡Tenés efecto! ¡Dale, voy a ir para acá! ¡No! ¡Para allá! ¡Bien! ¡Bombo Combo! ¡Para más! ¡Ay! ¡Tocué estar sin querer! ¡Woo! ¡Toca! ¡Aquí a la derecha! ¡Para más! ¡Aquí a la derecha! ¡Aquí a la derecha! ¡Aquí a la derecha! ¡Aquí a la derecha! ¡¡Bombo Combo! ¿Le es bueno y pido a los dos? ¡No! ¡Casi! . 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 Mejoras. Acá se viene un boss. Tengo un núcleo nuevo. Así que acá... Ah, no, ¿qué más? Ah, es para poner un chip. Yo ya me estoy quemando. Algo para ello necesito comprar. Quiero 7K. 7K acá tampoco. No tengo nada barato para comprar. ¿Excepto alguna mejora de lo que ya tengo? ¿Cuál estoy usando? A ver. Ah, ya tengo todas las mejoras. ¿Excepto? Voy a dejar. Ah, para acá. Dice cambiar de nivel. Ahí está. Esto aumenta la vida y ocupa dos espacios. Me parecía que era algo así, pero no sabía cómo hacerlo. Porque no lo explica el tutorial bien, esto. Esto revitalizante. Y acá, esto es... Macarrón nivel 1. No, macarrón nivel 1 está bien. Ah, ok. Tengo más vida. Bien, no. Es otra cosa, creo. Ah, es una parte más. No es para tanto. 3, 2, 1, go. Casi más leerro el último. ¿Qué es esto? Nota de marketing. Alguien metió la pata hasta el fondo. Hay un modelo de la versión descartada de la serie Chem... Qué mono. Qué mono. En la sección del aire libre. Se descarta por algo. Parece que alguien no se enteró y lo puso en exhibición. Creía que habíamos destruido todos los modelos sobrantes, pero... Bueno, da igual. Saquen esa cosa de ahí. Último que necesitamos es que la gente especula sobre qué están en desarrollo, mi moza. Qué mono. Debe ser el jefe, me parece. Es muy persona esta parte, poca. Tal vez hayan oído que los jefes de los departamentos han sido aniquilados. Esos rumores se exageran. Te encontramos. ¿Qué? Eh, fue... ¡Qué arda! Todo perfecto. Bueno, me tocó casi, ¿no? Muy bien. ¡Uuuh! Qué inclinabilidad ya. ¡No! ¡Tiro por el otro lado! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Tiro ahí! ¡Fail! Ok. ¡Majarón, dale duro! ¡Lo tengo, Chai! ¡No se dene agradecimiento a los directores de Marca! ¡Los auténticos héroes! Ese arreglo de batería. ¡Ese arreglo de batería, buenísimo! Como se van agregando instrumentos, me doy cuenta. A ver si. ¿Por qué me ponen aquí si me dan miedo las alturas? ¿Y por qué me programaron para tener miedo a las alturas? Esto no tiene sentido What the fuck Oh, le clavé doble combo Lo hice parcha ese Lo hice parcha ese Lo hice parcha ese Oh, que bien que se siente este juego cuando pegás todo, boludo Lo hice parcha ese Lo hice parcha ese ¿Qué? ¿Puedo mequear todo amigo? ¿Qué carajos? ¡Eso es nuevo! Se acabó Que se puede ir a cuerda y pegamos dos puntos Un set y cuatro clasers juntos Que luego... Ese no me lo había hecho nunca antes Chau Por ahí tuve culo y los mataban antes, pero... ¡Vamos! 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 Que hace tres veces, tengo que hacer puro parry ahí me parece ¡Oh! ¡Cuatro veces le pegué parry! Bien, hay que hacer eso Mmm, re infícil igual, ¿eh? ¡Naaaa! ¡No, no puedo matarlo! ¡No! ¡Cargar, especial! Bien Bien, recuperé algo de vida Salgo lucha este mi real feat ¿Te hago que descanse el contraria? Por haber, compañías del día doy, eh Te acazo un montón Te quiero, te quiero mucho Yo debería estar descansando pero esto costó un montón en esta dificultad No pensé que iba a costar tanto, pensé que en el sitio era no determinada, pero es difícil impuesta. Bueno, no es más curioso estar presentes en esa parte, porque si no, lo dejaba ahí. ¿La gente acaso me decía de no terminarlo y tener que irte a dormir con la ponte en la boca? Ah, ¿más? Bueno, no, 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 esta del tobón no le he hecho para producir un sabor. ¡Qué chico, qué hijo! ¡Qué inteligente! ¡Quizás más que su brillante madre! ¡Qué pelazo! ¿Qué? ¡Eso es mentira! Señorita Peppermint está más frustrada que cuando habla con el señor Charles. Hoy en día, la madre de Kale disfruta de la paz de su retiro, sabiendo que la empresa está en buenas manos. Lo obligó a irse. ¡Ah! ¡Ah! ¡Eres tan pesado como decía Kale! ¡Cállate! ¡Nunca! Ah, este es el kimono. La cara más amable llevándola. ¿Quieres un animal de compañía hacer la frustración de cuerno? Estampado con el modo mimos de esta unidad. De seguro les encantará a los más pequeños fans. ¿Qué? Supuestamente ese bicho es amigable y los hace percha. A ver, a ver... Ah, es para arriba. ¿Qué te da? Reposición de Saber. Ah, está en desarrollo. No sé ni un tengo Tranquilo, chai Mi moza solo te lanza lo que tiene a mí Debe ser divertido de ver Mucho, sí ¡Cóntica! ¿Volves? ¡Ya voy! ¡Uno solo! ¡Ay, Dios! ¡Esto es lleno! Un mochito dando vuelta Casi la que hago siempre Posta me voy a poner un off Porque tuve que abrir las ventanas Acá Estaba reconozando A ver si con esto se van ¡Todo tuyo, Mac! ¡Todo listo! Otra secuencia de gozos Se acabó, mi moza Lo dudo Todavía ni siquiera me subí al escenario Lástima que vayas a perderte Una actuación única Pero tendrás un espectáculo de luces No, 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 no No, no, no Bien Bien No, Dios, me está pegando encima, Chor ¡No, no, 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 no! Se llega ¡Ay! ¡Le erré! No sé si voy a matar así El x-0 se mete con el combo ¡Hombo! ¡Hombo! Dale ¡No! ¡Es que huela! ¡Ah, Erré! Ahí Uy, siento que me agarra No, está así No Dios, ese grab de vuelta No la voy a saber Me mató Me mató en el medio de no sé cuáles Dios que es el que es ese bicho Este bicho me tiene la boca llena Hay plagas imposibles de eliminar Se acabó, mi moza Lo dudo Todavía ni siquiera me subí al escenario Lástima que vayas a perderte Una actuación única Pero tendrás un espectáculo de luces Voy a enfocarme en lo más chiquito Porque el otro me costó un montón de coro Este que maldado No entiendo nada de lo que te hace No, me quemo, me quemo, me quemo No, me quemo No, me quemo No, me quemo Como combo Bien Uy, este No se que hizo, bro No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ay, no metí No, no, no metí No, 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 no A ver, Corsica Tú sí deberías saber qué son estas puertas Lo siento, Chai, ni idea Recuerdo que le pregunté a Kale por ellas cuando empecé a trabajar Pero deberíamos centrarnos en la misión Bueno, entonces, ¿qué tiene? Ah, tengo que para otro lado, parece Eso está conmigo Tengo que bajar, entonces Ah, no, para arriba el estero, parece Tengo que bajar ¿Vino por acá o es al revés? Bueno, no puedo estar abiertas Es acá Y la vida Volví, Loli Me olvidé Ah, me agarré una vida sola Me mamo Ah, me agarré una vida sola Ay, Dios Bueno, nada más para acá ¿Aquí no está el jefe, creo? Creo. Ah, debería ser. A ver, manden los enemigos. ¡Ah! ¡Mentira! ¡Eso no fue así! Peppermint, tranquila. La entiendo. La exposición también me ha decepcionado. ¡Te robaste todo su trabajo! ¡Ladrón! ¡Te robaste todo su trabajo! ¡Ladrón! ¡Pepermint, tranquila! ¿Por qué siento que entiendo menos de lo habitual? Quería ser independiente. Yo huí de mi familia, pero fue un error. No sabía que conduciría esto. Peppermint, ¿qué pasó? ¡Kale no desarrolló esa tecnología! Y lo sé, porque esta pierna me la hizo mi mamá. ¡Tu mamá tiene otra empresa de miembros robóticos! ¡No, Chai! ¡Mi mamá es Roxanne Vandeley! ¿Qué? Entonces, Kale es... mi hermano. ¡Alto plot! Eso tiene más sentido. Siempre se aprovechó de la gente, pero... no creí que lo llevaría tan lejos. Sé lo que están pensando. Creen que... ¿Qué más da? ¿Creías que no te íbamos a hablar más? Llegamos hasta aquí por ti. Claro, con razón sabe todo. Estamos aquí por tu ímpetu. Sí, pero... Y yo estoy aquí luchando por lo que descubriste. E intentas detener. Por no decir que Chai es el que más peligro corre. Bueno, eso también, pero es secundario, no importa. Tu hermano no define quién eres. Y esto no cambia nada. ¿Sí? ¿Qué? Solo nos da más motivos para luchar. Como amigos. Chai, eso fue... Precioso, amigo. Se llega a las 10 horas del crimen. Bueno. Estira fuego, boludo. Arruinar la fiesta? Gran idea. Sí. Se llegó. Yeah, 10 horas. Esté retanzado. Me moría por decir una broma con lo de la fiesta. Pero está pasando bomba, eh. El fuego está bien. Muy bien. ¿Hace cuándo lo prendo en un crimen tan largo? En realidad, tengo que trabajar. Desde temprano. Ay, por favor, decimos que... Pista 8. Faltan dos pistas. Estamos aquí. Ok. ¿Y ahora qué hago? Chai, tú tienes que ir detrás del escenario. Ay, no falta nada para el show. Tienes que darte prisa. Este camino te llevará al vestidor de mi moza. Mi clásico ataque sigiloso. Espero que funcione esta vez. Hey, dale otra oportunidad. Si la sorprendes, tendrás la ventaja. Pero vete ya. Nos vemos allá. La derrotaremos. Me ponen como fácil, ¿no? Allá voy, mi moza. Chai, avanza por ese pasillo y llegarás a su... No hemos podido detener a los intrusos del museo. No voy a arriesgar mi espectáculo. Voy a salir. ¡Ya! Pero señora, el paro de niños. Me apuntan la carpa del DJ. Me da igual. Adiós a nuestro plan de emboscada. Bueno, haré lo que hago siempre. Improvisar. ¡Ah! Paso desde la invernadera. ¡Ah, perdón! A parar de arruinar, vamos y vamos, vamos hacer el full crush! Ah, estoy en lugar para... ¿Está cerca? ¿Está cerca? Vamos Sigamos Aquí no está Ok, plan B ¿Dónde busco? Los luces no están listas ¿Los bailarines están listos con su vestuario? No, no, falta uno El tiburón de la izquierda ¿Un tiburón? No Ahí está Que salga al escenario Que salga al escenario El escenario queda lejos Empieza a correr tiburón Si no sales, estás muerto ¿Qué es esto? Muy bien Muy bien Estoy yendo al escenario disfrazado de tiburón No pregunten Rápido, mi moza ya está en el escenario No estamos para sutilezas Chai Atácala de una vez Con este disfraz es imposible ser sutil Ustedes piensen cómo salir de aquí Nos encargamos ¡Ay Dios! ¡Boluceamos! ¡Qué noche maravillosa! ¡Qué noche maravillosa! ¡Qué noche maravillosa! ¡Qué noche maravillosa! ¡Oh, muy travestido! ¡Quiero agradecerles por participar en el proyecto Armstrong! ¡A ver! ¡Arriba esas manos! ¡Muchas gracias! ¡Este es el espíritu de nuestra marca! ¡Les va a ir de maravilla! ¡Mírenla! ¡Qué intensa! ¡Debes salir al escenario! ¡Casi estoy! ¡Allá vamos! Casi mano salgo, ¿eh? ¡Maldita encenderada! ¡Eres mía, mi moza! ¡Espera la señal, tiburón! ¡Danos tu contraseña! ¡Tú! ¡Arruinaste! ¡En realidad! ¡Van a presenciar un segmento muy especial! ¡Tengo a un amigo muy querido aquí! ¡Yo decido qué pasa! ¡Es mi espectáculo! ¡Asistentes! A ver... ¡Y todos ustedes! ¡Listos para el show! ¡Empecemos! ¡Va a ser algo pequeño para mí! ¡Jaj! 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 ¡Listos! ¡Jaj! 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 ¡Y su traje vuelve a estar activo! Llámame y me encargo de ella. No le des tiempo para recargar. ¿Qué tal esto? ¡Oh! 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 ¡Deja el maquete a mí! ¡Nuele a esto! ¡Nuele a esto! ¡A una vez! ¿Dónde pegó eso? ¡Ah, sí un poco! ¡Oh! ¡Ay! ¡No bloqueé! ¡Bate! ¡Déjame! ¡Vamos! 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 ¡Mamagota! ¡Vamos! ¡Cres mil marcas! ¡No! ¡No vía! ¡No vía! ¡Ah! ¡Es una, boludo! Que entretenido ¿Entendía que tenía? No Ah, se te pega, boludo Opa ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Lo cierto es que el público me adora Y quieren ver un espectáculo de verdad Hay un claro favorito ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! No sé, Guitar Hero sigue con el bar. ¡Ah, y lo re! ¡No! ¡No! ¡Está marido, boludo! ¡Es que no sirve ni de telonero! ¡Uy, esta secuencia! Primero es que te voy a hacer todo el principio porque me muero. ¡No, desde acá me lo mando! ¡No! 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 Ahí va. ¡Dios! ¡No! 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 No voy a salir de acá, no voy a morir boludo de vuelta Qué buen shot Este juego nuevo, ¿verdad? Parece un hack and lunch de tipo parte de Guitar Hero Es que en realidad justo en esta parte pasa eso de Guitar Hero, ¿eh? O sea, no pasó en casi todo el juego eso que tenés que pegarte junto a la nota Es una mezcla como Es un juego rítmico que todo el tiempo tenés que mantener y pegar perfecto Que es re exacto Por ahí te lo veo y parece como que alguna parte parece fácil, pero es re difícil de gitear, ya me estaba viendo la mano de tanto escanear, pero la dificultad, ¿no? Pero... Hay par que tenés que hacerlo perfecto para no te ganes Está buenísimo Esto de acá ahora tiene una secuencia A ver, ¿contra este enemigo o tengo que usar este coso? Tengo que usar un compañero de Salmon para matarlo Vamos a romperlo ahora que no tiene protección O sea, acá Tiene que sacar el otro Ahí está No esté el enemigo A ver este compañero, va Ahí va Vamos a romperlo Esas dos estrellitas que tiene Tengo que como Detenarlas Sacárselo Y ahora ¿Cómo se pone acá para hacer parro? ¡Uy! Le pegué un copo ¡Copo, copo! Bien Wombo-combo de vuelta, nice Bien, no estoy dejando el líder de pararse Opa, casi Wombo-combo de vuelta Bien Bien Oh, que me costó este bicho ¿Ya se hace calabiar? ¿Qué secuencia hace ahora? Ah, falta un golpe, ¿no? Otro más Ay, Dios Me salen todos bien, en uno perfecto, ¿eh? Let's go Los hilos bloqueo de cintro perfecta, saco En todo el juego No, nunca perdemos Acéptalo, es tu fin Ay, Dios Ya estamos ahí Distribuyo uno Y si, saco uno de ese acá Igual, me salió muy bien en esta pelea No le dejé estuneada todo el tiempo Y casi que no usó habilidades en esta de acá Le aprendí cómo era la mano Me falta la llave del otro Y ya está, ¿no? Esto no está nada mal Buen trabajo, Chai Creo que deberíamos irnos ¿Todo listo? Electricidad reconducida Ah, acá está Enciendan las luces Y busquen Este cage me falta ¿Me tengo que enfrentar acá? Yo espero que es un holograma Más tarde Ni una mosca ¿Qué sabes tú de seguridad? Lo tuyo es la contabilidad Es mejor que no me hagas enfadar, Kale ¿Por qué no? Roquefort Quiero ver el adelanto de tu furia Por si esos idiotas llegan aquí Primero necesito un café Cerramos la cafetería Les dije que cierren el campus No la cafetería Dijiste que cerremos todo Pero el café Roquefort Nunca Hace falta café cuando pasan estas cosas Abran la cafetería Y Spectre Vamos a tener que acelerar los planes Debemos resolver esto en familia Bueno, bien Ah, what the F Bueno, bien Ok Nos faltan dos contraseñas La de Kale Y la del de contabilidad ¿Qué se llama? Roquefort Roquefort Los dos están en la torre Vandeley Y casi todos los robots de seguridad ¿Y cómo lo saben? Me llegó un email Parece que se olvidaron de borrarme De la lista de destinatarios Ni siquiera un ego como el suyo Puede superar semejante seguridad, señor Chai Si Chai no puede La artillería pesada que tenemos No es tanta como para que podamos abrirnos paso Artillería pesada ¿Por qué repites esas palabras? Creo que Tengo una idea A ver Bueno Ah, el chat no es más Te juro Se logra A ver Quiero que me dan con todas las recompensas 169k Debería comprarse un montón ¿Qué pasa, Chai? Debería comprarse el que De chips extra Tanque ¿Tanque hay otro más? Sí Tanque de salud No sé No creo de ver Aumenta la rueda de chips A la máxima capacidad Listo Uff Voy a poner otro más Cambiar de nivel Ahora sí Y ahora Saluda al máximo Creo que Debería poner el pull down Duste O El aturdimiento Voy a aumentar el aturdimiento En esta Celestor No tengo más gitanos Y seca Me puedo comprar Algunos Algunos Yo por ahí ¿Qué voy a comprar? Echaca ahora Ah, este No importa Bueno Acá vamos A la siguiente edición Ok Allá vamos ¿Qué? Un plan Tenía que pensar Un plan No teníamos pensado Que habría tanta seguridad Habría que sortearla Más bien Destruirla Ah Y si la próxima vez Te disparamos Desde un cañón Al punto donde quieres ir Peppermint Lo sabía Los fuegos artificiales Del festival Se disparaban De alguna forma Al parecer Desde la azotea Del edificio De control de calidad En producción Debíamos pensar Cómo dispararme Hacia la torre Vandeley Para acceder A la oficina De Roquefort Un plan perfecto Era irresponsable Y peligroso Las estadísticas No eran optimistas Estaba tratando De ser sarcástica Pero estaba tan emocionado Que No pudimos negarnos La idea más boluda Ay me encanta Estaba de acuerdo Y a la noche Me colé En producción No eran Te veo que Ni ser imbécil No eran